... Muy buenos días, saben que me gusta muchísimo callejear... ...pero también me gusta navegar, y no solo por los mares... ...sino por la web, y a través de la navegación y las amigas... ...y los teléfonos, me he enterado de lo que hace Paulina Partal... ...muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Eva. Ella ha venido de parte de Rocío, nuestra compañera Rocío... ...que me hizo una llamadita de teléfono, porque de eso se trata también... ...y les dejo un poquito de misterio, y me dijo... ...Eva, entra en esta página web y tú vas a ver qué maravilla... ...entra al Facebook y vas a ver qué comentarios... ...y cuando entré, al principio no entendía nada... ...yo creía que iba a comprar una cartera, una billetera... ...o un bolso, y no ha sido así, Paulina Partal. No. ¿Qué es lo que me he encontrado? ¿Con Pauluxo? Un Pauluxo. ¿Y qué es exactamente un Pauluxo? Explícale a nuestra audiencia. Es un producto, un modelo de utilidad patentado... ...que aúna lo que es un bolso y la funda de un teléfono, todo en uno. Vanguardista, diseñadora, muy nuestra porque de la Costa del Sol y española... ...¿cómo se le ocurre a una diseñadora, bueno, una diseñadora y mujer... ...ya sabes que las mujeres tenemos nuestras necesidades... ...y nuestros caprichitos y sabemos muy bien conjugar la organización... ...caballeros, la organización para poder hacer tantas cosas... ...¿cómo se te ocurrió un Pauluxo? Pues a mí misma por la necesidad de vestir de forma elegante un smartphone, por ejemplo... ...ya que a veces ha ocurrido que ves a la gente o me ocurrió en una fiesta... ...por ejemplo, de lujo, que iba todo el mundo de etiqueta... ...y entonces pues veía que iban con sus teléfonos, lo guardaban en pequeños bolsos... ...pero no iban acorde, por ejemplo, a la elegancia con la que iban... ...todo vestido, un poco así, jugando, echándole un poco de imaginación... ...el por qué no vestir de calidad y de forma elegante un smartphone. Sí, porque además hoy en día todo el mundo necesita su teléfono... ...pues para los contactos, para hacer una llamada... ...se ha vuelto de utilidad imprescindible... ...los ruidos y las voces y todo lo que ustedes escuchan... ...es porque nos hemos trasladado, no menos como merece un Pauluxo... ...a un lugar de lujo, estamos en el Hotel Guadalpín... ...y estamos en Emporio Cristal... ...que además tiene unas maravillas espectaculares y únicas... ...como nuestro Pauluxo. Volviendo al tema... ¡Uy! Perdón, que me llaman. Un momento. Sí mamá, que estoy en una entrevista con Paulina Partal... ...y luego ya te cuento lo que hace, lo del Pauluxo... ...sí, nos vemos después, hasta luego. No nos dejan nunca los teléfonos, por eso tenemos que llevarlos a mano. Por cierto, toma mi tarjeta de visita. Muchas gracias. La raro. ¿No es ideal? Y también llevamos... ...¿qué más llevamos en nuestro Pauluxo? ¿Qué llevas tú, Paulina Partal? Pues prácticamente todo lo que necesito... ...ya que vendía sin móvil no vamos a ningún sitio, ¿verdad? Porque se volvió imprescindible. Pues llevo DNI, carne de conducir, tarjeta para pagar... ...aquí tenemos un departamento para guardar algún billete... ...y además tenemos un bolsillito que viene muy cómodo... ...también para guardar llaves, moneda, pequeño lápiz de ojo... ...fíjate, todo lo que podemos guardar una mujer... Todo lo que salió de un día de una fiesta, como me estabas comentando en un principio. Se fue madurando poco a poco la idea, también por mi trabajo he tenido que viajar mucho... ...y sabes, cuando vas con maletas, en muchos bolsos... ...necesitaba tener algo a mano, cerca, como algo práctico, necesitaba. Algo operativo. Se me fue ocurriendo por varias necesidades. ¿Y dónde se fabrica Pauluxo? En España. ¡Uy! Ahora verán. Producto Made in Spain, español, aquí. ¿Sos de piel? Piel de alta calidad. ¿Puede cada uno personalizarlo? ¿Me estabas comentando? ¿Con su sello, con su firma? Yo tengo algunos diseños ya hechos, como pueden ver, muchos otros también. Pero si alguien necesita o quiere personalizarlo, también se puede. Me encantan. Son muy bonitos. Tienes muchos dorados. Por la suerte, por el marco tan incomparable que tenemos aquí. Es el color del sol, el color del brillo. ¿Es uno de tus colores favoritos? Tengo de todos, realmente. Ahora ha coincidido así, pero hay de todos los colores para muchos estilos. Me encanta. Estábamos comentando que el rojo es un color fetiche para el dinero. Sí, señor. Miren qué preciosidad. Son muy ideales. Porque me estabas comentando, Paulina Partal, y digo muchas veces su nombre para que ustedes se queden con él y naveguen, como lo he hecho yo, que la elegancia no está reñida con la operatividad de necesitar cosas a mano, como hoy en día necesita todo el mundo. Hablábamos de un teléfono, porque podemos salir con nuestro coche para una fiesta, pero se nos puede pinchar el vehículo, sucedernos algo, que pase algo, y siempre llevamos nuestro teléfono. También hay momentos y ocasiones, como si quieres dar un paseo por la playa, o vas a una discoteca, un sitio, y de pronto no quieres, o no sabes dónde dejar tu bolso habitual, con esto te asegura de llevarlo siempre contigo. Aparte de proteger el teléfono, pues lo lleva siempre cerca de ti de una forma elegante, bien bonita, y creo que lo merece. ¿De dónde eres? Pues soy de Estepona. ¿Eres de Estepona? Málaga. Y es exclusivo, es exclusivo, y yo es lo primero que he visto. Exactamente, sí, como dije antes, un modelo de utilidad patentado, lo cual, sí, tiene un buen diseño. Al mismo tiempo serás consciente de cómo, a medida que vayas creciendo, pues darás trabajo en tu zona. Eso se pretende, dar muchos puestos de trabajo algún día. Se llama una mujer emprendedora, me estabas comentando, antes que has dado muchas vueltas por el mundo, ¿a qué te has dedicado antes? ¿Podemos saberlo? Bueno, he sido directora de una escuela de baile y he sido bailarina. O sea que has llevado también a Estepona por bandera como embajadora por todo el mundo. Mira, me encantan todas, de hecho, me estaba comentando, ¿cuál es Paulina Partal? Hay varios modelos, hay iPhone. Sí, para smartphone inteligente, esta por ejemplo de Caballero. Esta es una funda de Caballero. Sí, es un iPhone 5 de Caballero, por ejemplo, de Pitón y Vacunos. Y bueno, pues los chicos, la diferencia que tienen en cuanto a la de las chicas es que ellos la llevan como una cartera, al mismo tiempo que lleva su teléfono como funda de móvil y su monedero también, pues para que ellos puedan guardar sus moneditas. Yo espero que guarde más bien sus billetitos. También, y con las tarjetas también llevan todo. Hoy en día, mira, estábamos comentando muchas ocasiones con amigas, el té de amigas y todo algo parecido a lo que hacemos nosotros aquí. Y estábamos diciendo que con esto de la incorporación de la mujer al mundo laboral, pues a veces hemos perdido... Espera un momentito, que me ha llegado un WhatsApp. Qué bien, sin tener que quitarmelo. Ahora te contesto. Es una maravilla y además yo siempre estoy como si muy nerviosa que se me caen las cosas de la mano y todo y con esto no voy a estropear. Ni me van a robar ningún teléfono más. La incorporación de las mujeres al trabajo, estamos comentando muchas veces las amigas, que hemos perdido un poquito en cuanto a los hombres. Porque los hombres, no todos, claro, por supuesto, algunos son maravillosos y encantadores, pero otros son unos tarugos. Se han echado un poquito atrás con estas cuestiones del dinero, de las invitaciones. ¿Qué es lo que piensa Paulina Partal? Hombre, eso no me gusta, pero afortunadamente todavía quedan caballeros. Caballeros que todos tienen que llevar su funda con sus billetitos y sus buenas tarjetas de crédito para invitar a sus señoras. Ahora hablamos de las tablets. Las tablets también son un engorro. Ahí las llevas. Al igual que los Pauluxos, no hay necesidad de sacarlos para hacer fotografía, por ejemplo. Y bueno, la idea de hacer la tablet tipo bolso, pues igual, para que sea fácil de transportar, de manera cómoda. Pues los chicos, si quieren ir en moto o la chica puede llevarlo en forma de bolso, pues un poco muestro. ¿Ves? Aquí tiene un departamento también para guardar alguna documentación, si hace falta. Y ya está, pues. ¿Se le ocurre profesionales, abogados, médicos? ¿Dónde está mi tablet? Ya me la he dejado en el coche. ¿La cuelgas? Aparte puedes usarla. ¿Verdad? Exactamente. Sin quitarte la puedes usarla. Sí, para viajar es bastante práctico, la puedes llevar y además creo que... Tenía aquí para su visor, para la cámara de fotos y vídeo. Y es algo, pues, bonito, elegante. Yo creo que es bastante interesante que hagamos de todo lo que tenemos algo bello. ¿Cuánto tiempo llevas con este proyecto? Pues aproximadamente dos años. ¿Y estás feliz? Mucho. Muy contenta, muy feliz. ¿Y tus clientes más? No podemos nombrar, porque yo sé que tienes clientes exclusivos y de alto standing, porque Paulina Partal, a través de sus páginas, corrígeme si me equivoco, vendes al por menor, pero también si ustedes se ponen en contacto con ella, verá cómo aparecerán dónde hacerlo. Pero también vende al por mayor, por lo tanto, si alguien, nos están viendo en toda Andalucía, si alguien quiere conocer un poquito más este producto y tenerlo incorporado, como en este lugar donde estamos hoy tan precioso, Emporio Cristal, como algo de lujo, se pueden poner en contacto... Perfectamente, claro. Y todo es negociable. Hablábamos de que los precios al por mayor no son los mismos que precios al por mayor, al por menor. No vamos a hablar de precios. No. Les vamos a dejar que naveguen y que te busquen. Vale, perfecto. Paulina, ¿quieres añadir algo más de tu excelente y exclusivo diseño? Pues creo que lo has explicado todo bastante bien. Son, como digo, funcionales, prácticos, bonitos. Las cadenas se pueden cambiar. Exactamente, puedes cambiarla, adaptarla, por ejemplo, de la noche al día o del día a la noche, la puedes cambiar y entonces te cambia totalmente el look. Muy interesante, muy interesante. Combinas colores también, si quieres combinarla con diferentes colores para que te complemente con el calzado. O sea que podemos comprar o pedirte accesorios. Extras para intercambiar, claro. A mí se me ocurre como regalo una maravilla. Como regalo podríamos triunfar, caballeras. Y después hemos dicho, sí, que hay para diferentes modelos de teléfono. Exactamente. Adaptables para diferentes modelos de teléfono. Teléfono Smartphone de última generación. Sí, ese por ejemplo es para un S5. Angelote, buenos días. Los ojos de la cámara que me acompañan hoy. Uno, Cari. Uno para Noelia, que además también está en Estepona. Uno para mi mamá, que está en Bahena, Córdoba. Uno para mis amigas, que están en Sevilla. Uno para mis amigos, que están en Huelva. Y los del Norte, pues verás, yo en cuanto salga de aquí, ya estoy mandando tu enlace a todas mis amigas porque me parece un regalo maravilloso, magnífico y genuino. Y además, producto español, producto de la Costa del Sol y eso es lo más importante. Te felicito por esa visión maravillosa que tuviste de una fiesta. Luego dicen que no hay que ir de marcha. ¿Verdad? Hay que estar en la calle para ver todas las cosas. Para observar. Paulina, te felicito. Muchas gracias. Hemos conocido a mi hija Covadonga que te ha acompañado. Felicidades por esa hija tan maravillosa y simpática. Muchas gracias. Por acompañarnos y informarnos en este programa Viva Verano. Y muchos éxitos. Muchas gracias, seguramente. Una mujer empresaria. Gracias. Buenas tardes.